Y mis amorosos, ¿quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Y este portal es para uno que estaba enfermito, que ya regresó. ¡Brian! ¿Ya no hay temperatura, nada? Ya, por fin. Por fin ya, sanito. ¿No tuviste enfermera de cabecera? No, no, no. ¿La bebesita no fue a cuidarte? Mi mami. ¿Tu mami? Ella sí, siempre me cuidaba. Es que la bebesita ahorita está en otro lugar. Le mandamos un beso y un abrazo y que todo salga bien. Todo va a salir muy bien, porque ella está a punto de entrar a quirófano. Quirófano, nos están avisando que está con su mamá y con su hermano. Aquí les vamos a tener pormenores. Ojalá y más adelante tengamos algunas imágenes y noticias de la bebesita que va a entrar a operación. Bueno, por su cuenta y riesgo. Aunque nosotros no estábamos de acuerdo, pero bueno, no podemos hacer nada contra su voluntad. Así son las decisiones que se toman y hay que apoyar. ¡Mi Aleley! ¡Mi Aleley! ¡Mi Carmen Adorada! Ahora, es que ya no sabes si estoy allá. Ya no sé si estás aquí o allá. Soy omnipresente. Estoy por todos lados. Y a ver, Brian, dime de qué estabas malito. ¿Se llama resaca de detector de mentiras o de qué? No, no. De todo, de todo. Sí, porque después del detector sí se pone uno medio nervioso, ¿no? Él busca una mujer que no sea celosa, sobre todo. Por favor. Y pues, es que tú también, tú también, porque también las pones celosa tú. O sea, ayúdale a tus flechadas para que no se pongan celosas. Así que ayúdale a tus flechadas. ¡Zaira! ¡Hola, hola! Por lo visto, Zaira, trae toda la actitud, ¿verdad? Trae toda la actitud, claro. Sí, trae toda la actitud. Bueno, el público. Sí, Brian. Hola, Zaira, ¿cómo estás? Hola, Brian, muy bien. A ver, Zaira, mira, ahorita el tema de los celos, como dice Aleley, como todos están diciendo, es muy importante para mí. Para empezar, ¿eres celosa? Eh, poquito, muy sincera, muy poquito. ¿Y cuál es la peor escena de celos que has hecho? Escena de celos, pues yo la verdad sé respetar los lugares y enfrente de cualquier persona yo nunca he hecho una escena de celos. ¿Será? No, pero... Solo en privado. Dice, de la puerta para adentro... Pero privado, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo más feo que has hecho? O sea, le pegaste, la cacheteaste... No, nada, no, jamás. No, eres tranquila entonces. Jamás, jamás. Jamás una cachetada. Annelisa. Hola, mucho gusto. Hola. Te voy a hacer una pregunta. ¿La imagen que proyectas al día de hoy como mujer realmente es la que querías en un pasado? No. Con la vida yo me he hecho fuerte por todas las cosas que he vivido con mis exparejas. Con tu expareja... ¿Qué cosas...? Pero te ves bien chiquita. ¿Cuántos años tienes? Veintiséis. Veintiséis, Zaira. Ay, me gustan grandotas, creo. ¿Qué cosas has de las de tus exparejas? Sí, ¿qué tal? Estuvo muy fea la relación, desgastante. He tenido relaciones feas, pero con eso he aprendido a madurar un poquito. Muy bien. Siguiente. Mi hermano puede preguntar. Bueno, ya que estamos hablando de los celos, ¿tú crees que la culpa de los celos siempre depende solo de quien lo siente? ¿O también la otra persona influye en que la pareja sienta celos? Sí, sí, porque si tienes confianza en ti mismo, créeme que ya teniendo tu confianza de la otra persona, no tienes por qué sentir celos. Jamás. Jessica, hola, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de las personas que se creen maduras y son súper inmaduras y necesitan que su hermano los esté defiendo y defiendo? ¿Qué piensas de eso? ¿Tú no tienes hermanos? Yo tengo hermanos, pero me sé defender. Oye, pero el hermano de Daniela nunca la defendió. Si te sentiste la pedrada. ¿El hermano de Daniela nunca la defendió? Sí. No sé de quién hablas. Tardó mucho. En algún momento, sí. Tardó mucho en defenderla y tu hermano siempre se mete. Es una relación de dos. No, no se mete. Daniela y tú. Al contrario, Daniela mete a mi hermano, por eso mi hermano se tiene que meter. Claro, por supuesto. Lo vi y se metió a defender. Y hablaban de madurez y ustedes no son nada maduros porque ninguno se defiende solo. Una madurez es solo uno. No estoy haciendo berrinche. Jessica, ¿tienes hermanos? Jessica, ¿tienes hermanos? Claro, no. Hermanos, hombres, no. Tengo una hermana. Ah, ok. Y si un hombre le pega a tu hermana, ¿qué vas a hacer? Sí, pero bueno. Sí, pero no te vas a comparar. Ah, ah. Sería un hombre a una mujer. Perdona. Primero en brincar. Pero hay que defender si hay mujeres o sean mujeres. Hay que defender siempre a la par. No, mi pregunta me refería. A ver, no me hablen al mismo tiempo, por favor, Jessica. Mi pregunta me refería, porque ellos le decían a Daniela, le decían, es que madura, Daniela, madura. O sea, una persona madura se defiende sola. No necesita como un segundo. Por eso le pregunto a ella, ¿qué piensa de una persona que se cree madura y realmente no lo es? No, eso no es maduro. ¿Qué piensas, Zaira? Pues yo en este caso, la verdad, no puedo hablar de más. Yo no los conozco, no conozco a Brian. No sé si es inmaduro, si no es inmaduro, pero en real, este... Claro, necesita una cita a lo mejor para conocernos. Oscar. A ver, más bien la pregunta es, ¿qué opinas de que Carlos le solapa todas sus travesuras a Brian? Es como un extravieso. Le solapa todas sus travesuras con Alexia. A mí mi hermana me exhibe siempre. ¡Tranquilo! ¡Te tapas todo con Alexia! Oscar, Oscar. ¿Cuál es travesura? Oscar, Oscar. ¿Qué tú te metas? Oscar, Oscar. Oscar, ¿ya te quitaste el collar? ¿Cuál es travesura con Alexia? Oscar, ¿ya te quitaste el collar o qué? ¿Por qué tú y él se defienden de eso? ¿Ya te quitaste el collar? Sí, ya le expliqué. Ya le expliqué. A ver, Carlos, a mí no me metas en tus cosas con tu hermano. Es una cosa muy diferente lo de tu hermano, ¿ok? A mí no me metas. Oye, y si él meta mi hermano en mis cosas, él está metiendo, es parejo. Lo está defendiendo a su hermano. ¿Por qué? Siempre, siempre vamos a defender la sangre. Pero una cosa es defender y otra cosa es la pan. La sangre, la sangre. Oigan, oigan, muchachos. Ahí me avisan cuando terminen de alegar, ¿eh? Ya, eso es lo que está diciendo ahí. Ahí me avisan, ¿eh? Chamares, chavos. Yo quisiera saber de Zaira, acerca de Brian, te ves muy guapa, de verdad, y eso me halaga mucho como mujer, porque de verdad, en serio, las mujeres nos arreglamos para nosotras mismas y para los hombres. Hoy tú, hija, ¿te arreglaste para Brian o para ti? Para los dos. Para los dos, sí. Sabes muy guapa. Levantamos este portal ya. Por favor. Dicen los expertos en imagen que las mujeres nos arreglamos para las mujeres porque somos bien criticonas, no tanto para los hombres, pero debemos de arreglarnos para nosotras mismas, para sentirnos bien, eso es lo más importante. Así que este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Cómo estás? Brian, ¿tenemos cita con Zaira? Este, la verdad es que yo estoy ahorita en un... Sí, tenemos cita. ¿Sí? ¿Tenemos cita? Sí, 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 sí Zaira, me hace ojitos como diciendo, lo logré. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.